La importancia de usar Outlook 365 en tu vida universitaria. Si eres estudiante de la UPC podrás acceder a diferentes aplicaciones de Microsoft con tu correo institucional, una de estas es Outlook. Para acceder debes ingresar con tu correo UPC y contraseña. Al ingresar encontrarás la bandeja de entrada en la que recibirás correos con información académica y servicios universitarios. También podrás tener comunicación directa con tu docente y compañeros de clase. Gracias al directorio de Outlook podrás encontrar los correos de tus compañeros o docentes con su nombre y apellido. En la parte superior derecha podrás visualizar el calendario donde podrás agendar eventos y evaluaciones pendientes. Realizar seguimientos de tareas. Se pueden crear tareas y ponerlas como importante. Principales funciones que aprovechar en Outlook. Información académica y servicios universitarios, directorio, calendario y seguimiento de tareas. Te recomendamos estar pendiente de tu correo para mantenerte informado.